Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí En vez de encontrarías esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí, yo abrazado a ti Tú, la misma de ayer, la incondicional La que no espera nada Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedo amar